¿Qué es la compra de la provincia? Debemos destacar su preocupación también y su decisión en ir adquiriendo estos elementos para nivelar y eficientizar el trabajo de la institución policial al servicio de la comunidad. Realmente una compra del superior gobierno de la provincia de Tucumán de más de 7 millones de pesos, herramienta de trabajo que van a ser distribuidas inmediatamente en las diferentes comisarías, que van a ser inmediatamente puestas a disposición de las dependencias policiales, como así también de nuestras unidades especiales, los elementos de protección personal. Una compra que se hizo para toda la provincia, como así también material de seguridad para el personal policial, que es tan importante para su seguridad personal. Así que, bueno, esto es un esfuerzo más que hace el ministerio, que hace el gobierno de la provincia. Así que en ese proceso estamos y reitero, fundamentalmente lo que plantea el señor ministro y el jefe de policía, es el tema de la capacitación que es sumamente importante para todo esto.